hola en el vídeo tutorial de hoy voy a hacer una funda para el móvil con un motivo de star wars voy a hacer un soldado clon de los que aparecen en la saga de star wars y bueno pues me parece que queda muy bonita la funda como veis se queda bien protegido el móvil y nada pues si os gusta espero que os quedéis hasta el final del vídeo y voy a empezar explicando qué materiales vamos a utilizar para hacer la funda del móvil necesitaremos silicona líquida fría aguja hilo negro un cúter y rotulador permanente y lo más importante goma eva de color negro y blanco y también como podéis ver yo he dibujado la cara del soldado que voy a hacer con un círculo más o menos que es del mismo tamaño que la cara sobresale un poco vale para hacer el fondo de color negro y es un dibujo que he sacado de internet básicamente lo he copiado mirando por uno de internet así que vosotros podéis hacer lo mismo una vez que tengamos todos los materiales pues ya podemos comenzar bien pues lo primero que vamos a hacer es las dos tapas de la funda del móvil para ello lo que tenemos que hacer es coger nuestro móvil y tomar las medidas para ello lo que voy a hacer es dejar un centímetro libre hacia un lado y hacia el otro por ejemplo empiezo desde el 1 hasta el 7 correcto entonces dejaría un centímetro aquí que sería de 0 a 8 entonces son 8 centímetros con el largo vamos a hacer lo mismo un centímetro de 1 al 13 y entonces dejaría un centímetro a ambos lados serían desde el 0 hasta el 14 por lo tanto 8 centímetros de ancho por 14 de largo una vez que tengáis las medidas de vuestro móvil lo único que hay que hacer es marcar en la goma eva las medidas del 0 al 8 alguna marca este sería el ancho y del 0 al 14 una vez que lo tengo hecho ayudándome con la regla sólo tendría que cortar con el cúter vale las dos partes de la goma eva que nos hacen falta para para hacer la funda el círculo lo vamos a hacer en goma eva de color negro bueno pues ya tengo las dos partes que nos van a hacer falta para la funda y ahora lo único que tengo que hacer es recortar el dibujo que hice en forma de plantilla ya os digo que lo saque de internet si no pues vosotros mismos cogéis la medida de un dibujo que más o menos esté acorde con el tamaño de vuestro móvil y lo imprimis de internet eso es muy fácil entonces ahora lo que vamos a hacer es en la goma eva blanca apoyar nuestra plantilla vale y el marcar lo que es el contorno del casco y después lo de dentro en color negro pues ya lo dibujaríamos a posterior vale entonces para que lo veáis bien cogeríamos el cúter y lo mismo que antes con mucha paciencia iríamos recortando el contorno una vez que acabemos con el contorno del casco haríamos lo mismo con el círculo no sé si se está viendo bien así lo veis mejor bueno pues ya tenemos nuestras dos plantillas recortadas entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es pegar con silicona las dos partes de la carátula del móvil y después pegar el casco sobre el fondo negro y una vez que lo tenemos pegado lo pondríamos en una de las tapas del móvil de esta manera vale entonces vamos a pegar todas estas partes y después os voy a decir cómo dibujar lo de dentro recordar pegar dejando una de las partes de arriba libre de pegamento y y y y y y y ahora que lo tenemos pegado lo único que tenemos que hacer es el dibujo con el rotulador permanente dentro dentro de el casco dentro del casco de goma eva que hemos recortado y 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 como siempre despedirme y nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos